Hoy estamos muy contentos. La Alcaldía de Medellín, a través de la Gerencia de Corregimientos y en coordinación con FAO, por fin hicimos entrega de los dos motocargueros para la cooperativa Copacormet. Estos dos vehículos van a beneficiar a cerca de 63 personas, que además les va a permitir transportar los alimentos desde el punto de producción hasta el centro de abastecimiento y desde el centro de abastecimiento hacia espacios como el Programa de Alimentación Escolar PAD, de la Secretaría de Educación, algunos restaurantes y algunos almacenes de cadena. Estamos hablando de cerca de 4 toneladas aproximadamente y la idea es que ellos puedan utilizar y beneficiarse de estas cosas. Hay cifras que a nosotros nos tiene que abrir la discusión en este momento. Uno, es la producción de solamente el 1.6% de los alimentos que produce la ciudad, que necesita la ciudad, lo estamos produciendo en este momento. Los productores en este momento y los campesinos tienen una edad promedio de cerca de 58 años, los que nos tiene que llevar a pensar y hablar del relevo generacional. Y por otro lado tenemos un poco más de 10.260 hectáreas en el Distrito Rural Campesino, que tenemos que aprovecharlas en temas agrícolas, agropecuarios, forestales, agroforestales. Entonces este es el momento de pensarnos qué es lo que queremos como ciudad y tenemos que empezar a construir esa nueva ruralidad. Gracias.